posiciones que se utilizan con los medios de transporte, right, so, are we seeing the PDF, yes, estamos viendo el PDF vamos a ir por acá haciendo un repaso de los medios de transporte mientras terminan de llegar los demás estudiantes, ok so, yes, are we seeing the PDF means of transport, medios de transporte, ok, so, we have the car, yes, the fire engine, fire engine, the police car, the police car, the taxi, the taxi, the jeep, the jeep, we have the van, the van, here, with the tow truck, tow truck, truck, this is the big one, we have the tractor, tractor, and then we have the small truck, truck, we have the bus, we have the ambulance, ambulance, we have the motorhome, motorhome, helicopter, plane, water truck, water truck, plane, train, ship, motorcycle, bicycle or bike, yes, we have the tank, the jet, the rocket, the rocket, the rocket over here, the wagon, wagon, the balloon, motorboat, 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 and then we have some images over here, again, the bus, the train, the van, the van, the truck, the airplane, the airplane, the helicopter, air pod balloon, remember, that is with double O, here, double O, another O, we have the boat, we have the boat, boat, the ship, the motorbike or motorcycle, the bike or bicycle, the submarine, and we have this exercise that we did yesterday, right, este ejercicio lo hicimos el día de ayer, vamos a hacer otros ejercicios relacionados al vocabulario y empezamos como tal las preposiciones, alright, so look at this, on the right we have these images, yes, a la derecha tenemos estas imágenes que hacen referencia a los medios de transporte, what we have to do is that, we have to say what is the correct name, in this case, there is an airplane, airplane, yes, so, wait, change the color, the black one, here, what is this, what is this, train, very good cutting, yes, very easy, there is the train, train, we continue, what is this, what is this, yes, that's the car, very simple, the car, we continue, what is this, what is this, the bus, the bus, what is this, there are two options, remember, two options, yes, motorbike or motorcycle, very good, so we can say motorbike or motorcycle, yes, two options, we continue, what is this, very good, Sebas, that's the ship, ship, boat, boat, yes, there is the boat, very simple, there is the boat, boat, what is this, yes, two options, we can say, the bicycle, bicycle or the bike, yes, bicycle or bike, two options, we continue, what is this, the helicopter, yes, it's right here, the helicopter, helicopter, and what is this, the balloon, yes, the balloon, yes, remember with double O, con doble O, okay, double L, double O, double O, balloon, or we can say the long name, air, hot, balloon, yes, balloon or air, hot, balloon, so, the options, we continue, we continue, what is this, what is this? Does she remember, I'm going to help you, that is the wagon. Yes, wagon Remember, wagon can be The wagon of a train The wagon of a train Or this We're here Yes We continue What is this? Horse Correct So that is the horse It's also a transport Yes All right So now we are going to continue With Oh, well We have these others over here What is this? You remember? Rocket Yes Rocket The space rocket And this one Well, I'm going to help you with this That here Is a carpet Carpet Car But we say A flying carpet Flying carpet Is like The one that Aladino Uses Yes Flying carpet Right Flying carpet Okay So look at this Now we are going to begin with the prepositions Right Remember that today's topic is about prepositions I'm going to change the color All right Prepositions Right Eh, nosotros ya hemos visto Las preposiciones de lugar ¿Sí? Las preposiciones de lugar En inglés Hay muchas preposiciones Como en el español Preposiciones de lugar Preposiciones de movimiento Preposiciones de tiempo Y las preposiciones que vamos a ver hoy Son preposiciones With The means of transport Transport El día de hoy vamos a ver entonces Las preposiciones con los medios de transport Las palabras en inglés tienen varios significados Esto es lo que hace este idioma que sea tan compacto ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver tres preposiciones Las cuales son In On By ¿Sí? El día de hoy vamos a ver tres preposiciones Estas tres preposiciones son las que se utilizan con los medios de transport With the means of transport ¿Sí? Solo tres preposiciones La idea es que quedan claras Ahora Nosotros cuando vimos el tema de las preposiciones de lugar Vimos Estas dos preposiciones ¿Sí? En este caso nos vamos a olvidar De las reglas de las preposiciones de lugar ¿Sí? Porque vamos a ver Preposiciones con los medios de transport So Three prepositions In On By ¿Ok? So Here we have these Three categories Transport Land Air Water Land Air Water How do you say land In Spanish Land Tierra Very good Air Is the same Yes It's kind of similar to Spanish Water How do you say water In Spanish Agua ¿Sí? Tierra, aire, agua Estos son los tres medios por los cuales podemos viajar ¿Sí? ¿Sí? So Vamos a decir Por tierra Yo voy a viajar por tierra Entonces decimos By land Pero voy a decir Por aire Yo digo By air O por agua Yo digo By water ¿Sí? En este caso Utilizamos la preposición By Cuando nos vamos a referir por el medio Y nos vamos a referir al medio por el cual vamos a viajar By land By air By water ¿Sí? Por ejemplo Let's make some sentences here I am going to travel By land What is this? Yo voy a viajar por tierra Voy a decir Ella va a viajar por aire She She is going to travel By air And he is going to travel By water ¿Sí? So here we are specifying Estamos especificando el medio El medio por el cual vamos a viajar By land By water By air Questions until here Este es el primer uso De la preposición By Recordemos que la pronunciación es By Es como si estuviéramos diciendo Chao By ¿Ok? Esta es la correcta pronunciación By Clear the first use Questions Doubts So far Preguntas o dudas Hasta el momento All right So we are going to continue Well here we have some examples Some means of transport Classified by these three categories Acá tenemos Algunos de los medios de transporte No todos Tenemos algunos Clasificados ya en estas tres categorías So we have The bike Tube Coach Car Bus Train Tram Taxi Scooter Motorbike We have the plane Here by air And we have the ferry And ship Ferry and ship So Questions about the vocabulary Preguntas acerca del vocabulario Preguntas algunas palabras nuevas Que vamos por acá Some new words Tube So Remember How do you say How do you say Tube in Spanish How do you say tube in Spanish So Tube Esto En el Reino Unido Dicen tube Para referirse al metro Tube Significa metro Metro El medio de transporte Scooter in Spanish Bueno Esto puede tener dos significados Se puede referir A la motocicleta Scooter O A una patineta Sí Una patineta More questions You know Coach How do you say Coach In Spanish All right Coach Coach Es una palabra Que también tiene Varios significados En un contexto De deportes Por decirlo así Significa entrenador Sí Yo creo que Ustedes de pronto lo han escuchado Entrenador Coach Pero En un contexto De medios de transporte Means of transport That is A bus Coach Is the same As Bus Coach Is un bus Yes Coach More questions No more questions Well remember that A ferry Un ferry Es un barquito Generalmente De dos pisos Sí es pequeñito Pero pues Es un barquito De dos pisos Ship Ya es un barco Grande Ship Ya hace referencia A un barco más grande De for example Titanic Pues no necesariamente Del tamaño del Titanic Pero sí es mucho más grande Que un ferry ¿Ok? So We continue We're going to continue Over here Bueno Ahora sí vamos a ver Los usos De cada preposición Recordemos Vamos a ver Solo tres preposiciones By On In Yes Three prepositions Ya vimos el primer uso Ya vimos el primer uso De la preposición By ¿Sí? Que era Para referirse Eh Al ambiente Por el cual nosotros Vamos a viajar ¿Sí? Por el cual las personas viajan By sea En este caso Por mar Por mar By land Por tierra By air Por aire Acá estamos cambiando Pero by sea También podemos decir By water Yes By water Este by sea Ya significa Por mar Por mar By water Por agua Yes Ya vimos este primer uso También podemos ser Muy específicos Podemos ser muy específicos Y no vamos a decir Solo por tierra By land Sino que vamos a decir By rail Por rieles Por rieles By road Por calles By road Or by water Por agua Yes Por ejemplo By rail We have the train Yes Por los rieles We have the train By road Por la calle Give me an example By road What is the vehicle That goes by road ¿Cuál es el vehículo Que va por las calles? Give me an example Road Recordemos calle Yes Yes The car The car The bus Yes The bicycle And give me an example Of a vehicle That goes By water By water A boat Yes Boat All right So clear This first rule Clara es el primer uso Esta primera regla Que nos estamos refiriendo Al ambiente Por el cual Nosotros viajamos Que puede ser Un ambiente general ¿Sí? Acá están los ambientes generales By sea By land By air Por mar Por tierra Por aire O si queremos especificar Como tal Por rieles O por calles By rail By road All right So now We are going to see The second rule Vamos a ver entonces La segunda regla O el segundo uso De la preposición By ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando De maneras Generales De viajar General ways to travel Maneras generales De viajar Simplemente Decimos By For example Over here By car En carro By van En van By lorry En camión By truck Camión también By train En tren By plane En avión By bus En bus By ship En barco ¿Sí? Cuando nos estamos Refiriendo a los medios De transporte Todos los medios De transporte ¿Qué pasa? ¿Cuál es la regla? La regla me dice Si usted va a utilizar La preposición By Inmediatamente Tiene que decir El vehículo O el medio O el medio De transporte ¿Sí? Inmediatamente No puedo Poner palabras Aquí En el medio No puedo poner Palabras Entre La palabra O la preposición By Y el Vehículo Como tal Acá en este medio No puede aparecer Ninguna palabra ¿Sí? Vamos a ver Que van a ver Algunas excepciones Pero la regla Como tal Es que No hayan palabras Por ejemplo By car Acá no hay Ninguna palabra Entre La preposición Y el vehículo No hay Ninguna otra palabra By van By lorry By truck By train By plane By bus By ship By tram By boat No hay palabras Que me interfieren Entre la preposición Y el vehículo ¿Sí? Por lo tanto Esta es la estructura Esta es la estructura Ahora vamos a hacer un ejemplo For example I am going to travel Recordemos que esto significa Voy a viajar Yo voy a viajar Voy a decir En carro By car Voy a decir Yo voy a viajar En tren Entonces yo digo I am going To travel By train O voy a decir Voy a viajar En avión I am going To travel By airplane Yes Inmediatamente Pongo El vehículo ¿Sí? Después de la preposición By Pongo el vehículo Recuerden que en este espacio En este espacio De acá En este espacio De acá Y en este espacio De acá No deben haber palabras Que me interfieran ¿Sí? Esta es la regla Como tal Questions Doubt So far Preguntas o dudas Hasta el momento Clara la regla Número dos O el uso Número dos De la preposición By Clear this Clear this Ok Perfect If you have questions Don't worry You can ask Tenemos preguntas No se queden con las dudas Chicos Para esto Son las clases en vivo Ok Bueno Vamos entonces A continuar Con la siguiente preposición Continuamos con preposición In In Preposition In So Preposition In Acá tenemos una explicación Muy larga Pero lo vamos a resumir Es muy sencillo Si en el vehículo En el que yo voy Debo ir sentada O sentado Sit Indica sentarse ¿Sí? Inmediatamente sé que debo utilizar La preposición In ¿Sí? Si yo debo ir sentada O sentado Si no me es posible pararme Si es casi imposible pararme Por acá tenemos It is almost impossible to stand Es casi imposible Almost Significa casi imposible de pararme Yo debo utilizar preposición In ¿Sí? In La persona debe ir sentada So For example In a car In a car In a truck In a helicopter En estos tres vehículos La persona debe ir sentada ¿Sí? En un carro Es casi imposible de pararse En un camión En un camión Las personas Que van Viajando Deben ir en la parte de adelante Donde están los Los sillones Las personas no pueden ir en la bodega ¿Sí? Esto No es posible Los multan Por lo tanto Como deben ir adelante En los sillones Deben ir sentados Por eso Utilizamos In Y pues obviamente En un helicóptero Las personas deben ir sentadas Por seguridad También Por lo tanto Utilizamos In Yes In In Questions About this Clara esta regla Si yo debo ir sentado O sentado En el Medio de transporte Del que estemos hablando Utilizamos preposición In ¿Sí? Recordemos In Las personas deben ir sentadas Ok So We continue With the last one Vamos a continuar Con el último El último La última preposición The last preposition La cual es La preposición On La preposición On Es todo lo contrario A la preposición In En la preposición On Las personas Se pueden parar Stand Significa pararse Y pueden caminar Walk Pueden caminar En el vehículo Incluso cuando está En movimiento In motion En movimiento ¿Sí? Utilizamos On Cuando las personas Se pueden parar En el vehículo Y pueden caminar En el vehículo Es posible Incluso estando En movimiento So we use On ¿Sí? Clear this part ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos Vamos a ver unos ejemplos Con la preposición On Lo que dice On a ship On a ship En un barco Un barco como Titanic Titanic En un barco Las personas Se pueden parar Y pueden caminar Por los pasillos Por todo lado ¿Sí? So we can use On Podemos utilizar Preposición On But Look at this Acá tenemos otro ejemplo Lo voy a poner Con azulito Ah bueno Moradito In a roadboat Roadboat Es una canoa Con remos Una canoa Con remos ¿Cómo es una canoa? Yo debo ir Sentada O sentado Si voy parado O parada Las olas me van A tumbar No es posible No puedo caminar Por la canoa Es muy difícil Por lo tanto Acá si debo utilizar Preposición In Yes Here we have to use The preposición In Let's see another example We say I'm going to change The color We say This is On A Bus On A bus Utilizamos On Preposición On ¿Por qué? Porque en un bus Yo me puedo parar Yo puedo caminar Por el pasillo Es muy incómodo Sí Pero sí se puede hacer Sí se puede parar Y sí se puede caminar Por lo tanto Utilizo preposición On A diferencia De A diferencia De In a taxi Utilizamos In Porque en un taxi Si no me puedo parar No puedo caminar Right Let's see some Other Samples Here On a plane On a plane En un avión Utilizo preposición On Porque en un avión Me puedo parar Puedo caminar ¿Sí? Y puedo hacer esto Mientras el vehículo Está en movimiento Pues de hecho Las azafatas Lo hacen ¿Sí? So We use On Porque es posible Pararse y caminar On a tram En un tranvía On a ferry En un barquito De estos de dos pisos También se puede Parar On a subway On a train On a train Also En un tren También Las personas Se pueden parar Pueden caminar Dentro de Incluso cuando está In motion ¿Sí? Bueno ¿Qué tenemos aquí? Ok So Clear this room Clara esta regla De la proposición On Clear this Y la diferencia Con la proposición In Clear ¿Sí? ¿O tienes preguntas? Clear this Bueno Esta es la primera Regla De la proposición On Dentro de una casa Pero Bueno Ahí ya sería Proposición de lugar Y no de Medio de transporte Acuérdate que estamos Viendo preposiciones Con los medios de transporte Si quieres decir Que estás dentro de la casa Puedes decir I'm in the house Ya te escribo por aquí In the house In the house ¿Sí? Esto significa Dentro de la casa ¿Vale? Pero esta ya es una Proposición De lugar ¿Sí? De lugar ¿Ok? Bueno More questions Vamos a ver el segundo uso De la preposición On Vamos a ver el segundo uso So Look at this I'm going to erase them Voy a eliminar por acá Las anotaciones Para que nos centremos En el segundo uso Is this Finally If we actually Sit Or stand up On the Top of the vehicle Then we also Are on it So we go On a bicycle On a surfboard On a motorcycle On a skateboard On skis On ice skates On a snowboard What is this Finally Finalmente Si nosotros Estamos realmente Sentados O parados Encima de la parte Más alta del vehículo The top of the vehicle Significa la parte Más alta del vehículo ¿Sí? Top Significa parte más alta En este caso Si estamos Parados o sentados En la parte más alta Del vehículo Then we are Then we are On it Estamos encima De ¿Sí? Encima De Por lo tanto Utilizamos Proposición On Por ejemplo On a bicycle On a surfboard En una tabla De surfear En una motocicleta En una tabla De Una patineta En skis En patines De hielo Y en una tabla De nieve What is this? I'm going to explain you this ¿Qué nos dice esta regla? Vamos a hacer el ejemplo Del carro Yes I'm going to draw A car here Voy a dibujar Un carrito Por acá Yes Cuando nos dicen The top of the vehicle Es la parte más alta Del vehículo ¿Sí? Por lo tanto Vendría siendo acá Si me dicen Hágase en la parte Más alta del vehículo Entonces yo tendría Que hacerme aquí ¿Sí? Voy a dibujar Un mojito por acá Yo tendría que hacerme En la parte más alta Del vehículo ¿Right? Pero obviamente Esto no es posible Yo debo ir Dentro del vehículo Yo debo ir acá Y pues debo utilizar La preposición In ¿Sí? Por lo tanto Con un carro Yo no puedo utilizar Preposición on Ahora Diferente es Diferente es Cuando hablamos de Una bicicleta Let's say A bicycle Yes When I'm talking about A bicycle Here La parte más alta De la bicicleta The top of the vehicle En este caso I'm going to Change the color Vendría siendo El sillón ¿Sí? El sillón Yo estoy en la parte Más alta de la bicicleta Estoy encima de ella Estoy encima de ella Por lo tanto Utilizo preposición on ¿Sí? Aparte Esta preposición on Se utiliza con estos vehículos Que son Tripulados Entre comillas Por una sola persona Y esta persona Que va en el vehículo Tiene el manejo Del vehículo Como tal Por eso Utilizamos Bicycle Surfboard Una tabla de surfear Una motocicleta Porque es Entre comillas Es para una sola persona Y esta persona Lleva el control Aparte de llevar el control Está encima Del vehículo On Significa encima ¿Sí? Recordemos Encima del vehículo Skateboard En una patineta Está encima del vehículo Es un vehículo Que es tripulado Solo por una persona Esquís También ¿Sí? Clear this rule Clear this second rule Clara esta segunda regla Este segundo uso De la proposición on Ok Perfect Bueno Vamos a hacer entonces Un recorderiz Recordéis In Con los vehículos Donde Se debe sentar ¿Sí? Sentarse Donde uno debe ir sentado On Con los vehículos En los cuales Me puedo parar Stand Stand up Me puedo parar Y puedo caminar Walk Puedo caminar Walk Yes Aparte Con los vehículos Que son Para una persona One person Y que los maneja uno ¿Sí? Y finalmente Tenemos preposición By Que se utilizan Con todos los medios De transporte Esta se utiliza Con todos los medios De transporte No importa cuál Pero cuál es la regla Que después de la palabra O después de la proposición By Siempre Debe ir Siempre debe ir El vehículo Ahí By Y E inmediatamente Nombramos el vehículo No puede haber Ninguna otra palabra Entre la proposición Y el medio de transporte Como tal Alright So this is the little review Este es el pequeño repaso Ahora vamos a hacer Una serie de ejercicios Para que nos queden más claros Questions or doubts? Preguntas o dudas Vamos a pasar entonces A los ejercicios Bueno Estas son más explicaciones Pero para que nos rinda Un poquito la clase Vamos a A pasar directamente A los ejercicios Bueno Vamos a aclarar esta parte Recordemos que En un bus Las personas Se pueden parar Y pueden caminar Obviamente es muy incómodo Pero sí se puede hacer Por lo tanto Utilizo on ¿Sí? On the bus On the bus Pero si nosotros Vamos a decir Estoy en la parada Del bus O estoy en el paradero Acá debo utilizar Preposición in ¿Sí? Yo digo In a bus stop Si ya es en un paradero Utilizo in Si es En el bus Como tal Digo On the bus Entonces esta es la diferencia Acá que es necesario Aclararla ¿Sí? Ok So We continue Well Here we have this exercise Acá tenemos este ejercicio Let's practice Practiquemos Complete with On Acá vamos a completar On Preposición on Or preposición in Vamos a completar Con on Or con in Solo hay dos opciones There are just two options Right So Number one Horse What is the correct preposition? On Very good Alexis Felipe On a horse On a horse En un caballo On a horse Number two Helicopter Helicopter Very good Sebas Katy Alejandra Camila In A helicopter En un helicopter Acá debo ir sentada O sentada So we use in We continue Train Train In Or on Train We can walk Yes We can walk And we can stand up Nos podemos parar Y podemos caminar En el tren Puede ser un poco Incómodo Pero Se puede hacer Por lo tanto Decimos On a train Yes On a train Here Truck 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 In or on In Very good Pino Camila Felipe In A truck ¿Por qué? Porque las personas deben ir acá En este lado del camión Y deben ir sentados That is why we use in We continue Motorbike In or on Very good Aleja Alexis Karen On a motorbike ¿Por qué? La regla me dice Yo voy encima Literal encima Del vehículo Y pues es un vehículo Tripulado Solamente por Entre comillas Una persona Que lleva el control On a motorbike Boat Boat Bueno acá El dibujito No nos ayuda mucho Pero un bote Es un bote pequeño Un bote pequeño Acá vamos a decir In a boat En un bote pequeño ¿Sí? Puede ser un poquito incómodo Caminar Y pararse en un bote Por las olas Y todo esto Vamos a decir In a boat Yes In a boat Si fuera un barco Ship Ahí sí podríamos decir On a ship Yes We continue Van Van In or on Very good Camila Very good Felipe Karen Katy Sebas In a van In a van People here Have to be Sat down Yes Acá tienen que estar sentaditos We continue We continue School bus School bus Pay attention It's a bus On 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 a school bus Podemos ir parados Podemos caminar De hecho muchas veces nos toca ir parados Nos toca caminar So on On Rollers 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 Are these Rollers In or on On rollers Very good On rollers Porque literalmente estamos encima de ellos Nosotros mismos los estamos manejando Right We continue Pay attention Bus Station Or bus Stop So we say In In a bus Stop In A Bus Stop En un paradero Utilizamos la proposición In Acá no estamos hablando del bus como tal Sino del paradero In A bus Stop Number eleven Jet ski Jet ski Very good Alexis Katy Pino On A jet ski On A jet ski We continue here Taxi In a taxi Very good Bike On A bike On a bike Car Car In A car Very good In A car Ambulance In An ambulance In An ambulance Yes For security To be safe For security People have to be Set down Ok I guess We have finished This Yes Right So now We are going To do this Exercise Online I'm going To share The link With you Here In The chat Going to send You the link Voy a enviar Por acá Link Ok Ok Voy a compartir Entonces La pantalla Repositions Ok Are we seeing The web page Yes Exercise Number one Estamos viendo La página web Yes Ok Salud Como yo sé que cuando le doy click acá para que me deje ver las opciones en esta flechita a ustedes no les aparecen las opciones es muy sencillo Solo tenemos tres opciones que son las tres preposiciones que hemos estudiado By On In Si Solo tres opciones Three options Three options According to the vehicle Or to the means of transport You are going to tell me what is the correct preposition Ok Three options Just Number one Number two Number three Three options Sentence number one They often travel car Ellos usualmente Usualmente viajan En carro Vamos a decir en carro Very good Utilizamos By car ¿Por qué by car? Porque no tenemos ninguna otra palabra que nos interfiera entre la preposición by y el vehículo como tal Por lo tanto utilizamos by By car By car We continue Number two I don't like to go Train Ahora sí me está interfiriendo una palabra Por lo tanto no puedo utilizar preposición by En este caso sería Very good sebas Alejandra Camila On a train On a train Porque puedo caminar Puedo pararme Yes Number three You can buy a ticket and go A bus Tengo palabra que me está interfiriendo Por lo tanto no puedo utilizar Buy You can Tú puedes comprar un tiquete E ir O e irte En un bus En un bus puedo caminar I can walk So I say On a bus On a bus Yes We continue Number four They often go Foot Bueno esta es una nueva estructura Para decir a pie A pie se dice on foot On foot Recordemos que esto significa pie Si yo digo on foot Esto pasa a significar a pie Esto también es un medio de transporte Claro los pies On foot Caminando They often go Ellos usualmente Van a pie They often go On foot Right We continue Number five People go to work Car Pay attention There is no An interference Very good Sebas Cati Alejandra Bye Como no hay Interferencias Palabras que no interfieran Puedo utilizar preposición By People go to work By car Las personas van al trabajo En carro Number six It is nice to go A taxi Very good Alexis Katty Karen In a taxi In a taxi Because here I have to be sat down Estar sentada O sentada Number seven I have never traveled A plane I have never traveled Nunca he viajado En avión I have never traveled Plane Recordemos que en un avión Se puede parar Se puede caminar Yes On a plane Como tenemos interferencia Una palabrita de interferencia On a plane Yes Number eight More people now go More people now go Más personas Ahora van En sus carros Más que Entran vías Pay attention Acá tenemos una palabra de interferencia Acá no tenemos palabra de interferencia So Very good Katy That is the answer That is the answer Como en la primera tenemos Palabra de interferencia Decimos in Como en la segunda No tenemos palabra de interferencia Tenemos el vehículo Trambías Trams Trambías Puedo utilizar Preposition by Yes So More people now go In their cars Than By trams Más personas Ahora van En sus carros Que En Trambías Number nine They prefer to go Bike Rather than Food Very good Very good Katy Tenemos que estar atentos a las palabras de interferencia Si no hay interferencia Se puede utilizar By Pero recordemos que acá Bueno acá decimos They prefer to go By bike Rather than On foot Recordemos que la expresión es On foot On foot A pie Rather Esto es una estructura que me quiere decir Ellos prefieren Ellos prefieren ir En bicicleta Más que Rather than Más que A pie Si Rather than Más que En lugar de Si En lugar de Irse a pie Yes They prefer to go Bye bye Rather than On foot And Number ten Have you ever gone A train Have you ever gone A train Alguna vez Has Viajado En este caso Este Puede ser Viajado Alguna vez Has viajado En tren Very good On a train On a train Porque en el tren Podemos pararnos Podemos caminar Yes We can sit We can walk Or we can stand up So We are going to check Vamos a chequear Las respuestas Hay un ejercicio Número dos Yes We have an exercise Number two Pero este ejercicio Lo vamos a hacer El día de mañana Con más calma Para no hacerlo tan ligero Acá Vamos a chequear Cuando lo chequeemos Pues obviamente Nos van a aparecer Estos ejercicios De acá Con rojito Porque no los hicimos But no problem Yes Van a aparecer Con rojito Pero los que hicimos Todos nos aparecen Con verdecito Right Ok I'm going to repeat The sentences Voy a repetir Las oraciones Porque mejoremos Un poco La pronunciación To improve The pronunciation Number one They often Travel by car Number two I don't like To go On a train Number three You can buy A ticket And go On a bus Number four They often Go on foot Number five People go To work By car Number six It is nice To go In a taxi Number seven I have never Traveled On a plane Number eight More people Now go In their cars Than by trams Number nine They prefer To go By bike Rather than On foot Number ten Have you ever Gone On a train All right Students Questions or Doubts About this topic Preguntas o dudas Acerca de este tema El día de hoy Acerca de las preposiciones Es con los medios De transporte Recuerden que Estas son preposiciones Con los medios De transporte Más adelante Vamos a ver Más categorías De las preposiciones Ok No questions All right So remember Tomorrow We are going To have The review Yes The review Of the Of the topics Of this week El día de mañana Tenemos Clase de repaso De los temas Que I know On Friday On Friday El viernes Vamos a ver Reprepaso De los temas De la semana Por lo tanto El viernes Vamos a dedicar Un buen tiempito A hacer más ejercicios De estas proposiciones Para que nos queden Más claras Right Ok So if you don't have Questions Or doubts So We can finish now Thank you very much I will see you tomorrow At 12 Yes At 12 o'clock Take care Have a nice day Goodbye Goodbye